La situación en Vakmod se está volviendo cada vez más difícil, dijo el líder de las tropas Azov de Ucrania. El mayor Sorin volvió a hablar sobre la situación en Vakmod y comentó que cada día se complica más para Ucrania. La tensión y la mayoría de las fuerzas ahora del enemigo se han transferido directamente a la ciudad misma. Están tratando de moverse a través de los territorios del sector privado, zonas industriales. Hay batallas muy duras, van por cada casa, por cada metro. Nuestro mayor problema es que ahora, las unidades más preparadas para el combate de nuestro ejército están perdiendo a sus mejores combatientes, dijo Sorin. Ningún tanque ni avión podrá compensar al ejército ucraniano por las pérdidas de estos soldados que ahora mueren en el frente de Vakmod, dijo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Esto es Infórmate Breve. Si te pareció importante la información puedes compartirla, suscribirte, activar la campanita para más informaciones y en la parte de comentarios dar tu opinión.